qué pasa pollo así que le damos de vuelta con ion hoy os traigo a mi clico hoy domingo puesto que bueno no tiene tiempo para grabar otra cosilla y como ahora mismo está ausente vamos a jugar a rollo de la vida oscura vaya pedazo de legión y vaya pedazo de nombre y el nombre dio carmesis tu huevo ahí en el caso que bueno aquí tengo varias cosas para coger y vamos a ver que está se le vea y también para que veáis a mi clico en la 4.8 que la verdad que pega bastante bien esto es para reducir emity vale para ti para estar me pone esto reduce the casting time of all magic y a ver que cual por aquí 29 aquí creo que había cual aquí cual de mi nivel de mi nivel no creo que había pero en caso vamos a echar un ojo rápido porque que a mi nivel suyo ahí se le vea a todos lados pero y la cual de campaña creo que la tengo tocada tocada me refiero a que mira tengo para hacer esta para acabarla la de los claus podría irme podría irme a acabar esta la verdad ahora que estoy en la 4.8 los puto 8 y voy a hacer más pupa la verdad que hago mucho más pupa pero que la verdad que lo suyo es hacerla ya que estoy hacerla me la quito en medio gano buena experiencia y por lo menos leñe por lo menos le veo que lo que en realidad lo que yo quiero es elevar esto que es por cierto ah vale hand of reincarnation que si muero me revivo me sigue aquí un tonto de la pera que te castigma combat y combat de mi tensión vale nada vale si voy a ir a hacerme esa cual de campaña si me voy a ir a quitarme en medio yo creo que ha pasado mejor uy y ahora como llego vaya puerta más estúpida no bueno vamos para allá bueno ya ha llegado mientras me ha guardado que un tonto se llama benito y da un montón encima del burro me voy a ir alfa traserva sabéis porque los mob da un poco más de experiencia y así evito de que algún helio que haya por aquí algún helio salvaje porque los rift están abiertos a su momento venga y me haga pupita así que bueno me aprovecho por los dos factores el factor de la defensa y el factor de que puedo conseguir un poquito más de experiencia otra cosa no hay la verdad vamos a ver y a fire temple voy con esto con con mi laddie cuando poneme ya por cierto esto y vamos lío que me veo vamos lío que ahora ahora el crigo hace mucha pupa y lo vaya a ver y lo vaya a ver ahora que puede marchar me queda para conseguir el abis que hay abis que hay me queda por conseguir no sé si el aquí o el acá un room que ahora se entra luego que está el water room y luego el fire room que es el que seguramente tenga que entrar ahí está bien vamos a ver que la otra va a mí se le ha pichado un lío y está allá adelante y creo que había un truco que era saltando por aquí bueno será por ahí el caso que está allí pero mira aquí todos los majaderos que hay menos que yo con más pupa que nada voy a verlo voy a verlo tengo comidita para darme más más potencia todo lo que sea potencia me va a venir de lujo eso es venía por mí toma toma patilla de goma yo quito mucho porque también me quitan a mi allá porque yo que era mono soy un poquito londito a este nivel así que tengo que cuidarme yo creo que tenía pasión de morada si de aquí tengo pasión de morada o si la mosca más vale bueno a ver yo quiero llegar porque está allí y tengo que currar el salto y llegar a la zona como sea ahí perfecto ahí tengo que evitar que me pillen que me hagan cosas ya lo he molido ya lo he molido ha visto vamos no mira se me ha ido esto me cago un escudo un escudo ahí tengo el escudo planea planea uff la que me he librao la que me he librao por tonto toma y toma lo que digo que por mucho que yo quite como vengan sin coser me comen en esa ocasión me comen y no es plan hay quien no ha entrado ya también tengo que ser y muero más vale prevenir que luego lamentar mi objetivo está ahí enfrente ya se iría currármelo y llegar bien ahí mira porque sea muy grande no vamos que mientras más grande pego a la caída este va a venir me lo voy a quitar en medio ahí perfecto esta me viene para acá porque le gusta mucho venir para acá a dar por culo toma toma pastilla de goma vale lo dicho a dar por culo yo me curo vamos a dar por culo también tengamos que perder un poquitín el tiempo en hacer limpieza pero más vale esto que luego trairnos cuando estamos muriendo cuando nos maten nos van a entrar narices de caracol vamos buscando a este a ese digo yo que será ese es que ya me acuerdo ¿verdad? no os vais a engañar toma ahí hombre y te y te consume en la penuria la puerta pero que tenéis la llave será este voy a traerlo espero que sea este toma ahí toma 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 ahí vale vale si perfecto vámonos hay que darle las llaves a Bulagán tiene el nombre de mula eh Bulagán o de borrico Bulagán un momento hay que darle a Bulagán y si report a Ganglary que está allí vamos a reportarle a Ganglary y acabamos la quest y a ver como subimos de experiencia Ganglary o Ganglio para el amigo y recordad que bueno juego en Tiamat se veía de americano mejor que Gameforge por mucho que digan los defensores de Gameforge y como no estáis invitados a mi legión de Killersamush Game en los asmitos de Tiamat estoy solito todo mi personaje está en esta legión y necesito gente comprometida bueno gente que quiera esta legión y quiera llevarla por mí yo no juego todavía así que yo nombré a alguien nombré a alguien segundo al mando y junto a mí pues llevará lo que va a ser eso esto es mi historia levantó como loco a Sephirre Temple que a su nivel es lo más normal así que es a Sephirre Temple pero bueno voy a cogerme esta que es un pelín mejor no es mejor que podíamos ser pelín mejor y yo subió una mierda experiencia bravo yo sabo que no tengo más pena ver tengo otra ahora esta que ha de obtener el Red Avesmith tortarlo en el en el Fuego de la Muerte en la Artada de la Trial de Trial que era de la prueba para conseguir el Wild Brawl Tiger es que tiene huevo eh y eso es aquí arriba eso es aquí arriba vamos para allá ya pasa tiempo tampoco que sea muy complicado la verdad a ver si llegamos allí que hoy hace una calor mi pueblo 37 grados viene 37 grados estamos locos 37 grados esto se llama Akatsubasa de Isangen yo creo que ya vamos para allá no que no la tengo puesta aquí al lado ah pues sí la tengo puesta aquí está un poquito lajo un poquito el ojo por decir algo diminutivo ah si veis que pone FASTRASERVER o si mido FASTRASERVER os diré de todas maneras he tenido un vídeo hablando cuál es la diferencia entre el FASTRASERVER americano y el FASTRASERVER de Gameforge llamado allí RUKYSERVER aquí en este FASTRASERVER o en este RUKYSERVER aparte de aparte de que se fusionan todos los servidores los mobs dan un poco más de experiencia vamos si le vea un poquito mejor y evitamos de que la facción enemiga no ataque en el RUKYSERVER de Gameforge es todo igual solo que los mobs no dan más experiencia vamos es una puta mierda no interesa prefiero quedarme en el sitio normal y si veo enemigo por lo menos tengo la la oportunidad de intentar combatir contra ellos pero bueno como siempre digo que eso ya por gusto a ver que yo vea esto como me han cambiado la skill y la estima tengo un cacao que no flipan las gorinas pero parece que va bien no viene por aquí creo que por aquí me va a venir mejor creo eh creo que creo que tengo que atravesar todo me meto en medio estamos locos quita bicho bueno prefiero dar toda la vuelta aunque las cabras están allá arriba pero que mal están por aquí ahora con los mobs braves los mobs los mobs los mobs todos vamos a ver tú que la cabra está ahora ahí atrás eso otra esta cara feo mire aquí arriba ya hay una cabra quien sea ahí quien sea está haciendo la cueva porque hay cabra muerta mira que ese hijo de puta mata cabra vale vale ah que ya lo tengo la madre que parió el cordero entonces tengo que ir al de al fire que está ahí arriba hay que guapo si ya tengo la cabra muerta no creo que tenga también no vale claro que hace mucho que mira esto va a ser la cual hace mucho que lo hice y claro ya ni me acuerdo si tenía la cabra muerta su madre o su vamos vamos a la cabra ahora tengo que matarlo este tengo que matarlo ahora tengo que reportar los resultados ahí alambre vamos para allá me va a pedir que suba para arriba para coger unas cosas cuantos todas las manos para no caballar porque estoy con el tiempo pegado al culo y tengo muchas cosas que hacer semana me había pillado chungi chungi esta semana me había pillado chungi chungi para hacer cosas y poder grabar quería grabar el vlog de cómo montar una torre barata la semana que viene en cuanto pueda grabarla lo tendrá ahí vamos que no voy a esperar sábado ni nada ahí dice que use el de New Tier le manda un título de todas maneras las cuentas las tengo que grabar en guía rápida de Amodian bueno escuela de campaña de Amodian y ahí os explico pues todo el tema este el título que me han dado creo que Tiger Slayer lo cambio porque el escambio no es y con el Tiger Slayer puedo entrar en un sitio soltándome la barrera y matar pues lo que hay que matar lo que hay que hacer es dejarlo cerca para acordarme de que estoy haciendo la cual aunque seguramente me acuerde porque tampoco que se yo tengo de mala memoria pero hasta cierto punto bueno si tengo 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 mala memoria el caso es que bueno lo voy a dejar ahí cerca y ya cuando ya entro yo luego no hago en nada seguramente entre con doble cuenta con Angroth para ya aprovechar el sitio y pijama item y levear un poquito más y me hago la cual que solo como voy podría hacerla perfectamente que no es complicado ir solo aquí para hacerla si se tiene un poquito de idea si hace la cual bueno aquí me lo voy a dejar así que pues yo lo lo siento por hoy ha sido cortito con Angroth con mi clérigo Killer S. Games y ya sabéis que like y favoritos sugerencias comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós a ver que lo miro para ese Naruto con las mierdas en la cara chau ¡Suscríbete al canal!